En una nueva edición de Astros del Deporte, el exjugador de fútbol profesional, Gustavo López Collins, quien fuera portero de los Chapulineros de Oaxaca, nos relata su historia. Collins nació en la ciudad de Ixtepec, en el Istmo. Su padre, un militar que no le apoyaba en el fútbol, y él, un joven que le apasionaba el voleibol, de repente, el fútbol tocó su puerta. Por esta casualidad, pues ya es como niño, pues empiezas a jugar, pero yo jugué un poco tenis, un poco de todo, un poco de voleibol, un poco de básquet también, pero definitivamente el fútbol me apasionó y lo empecé a jugar más en forma en la preparatoria. En la secundaria muy poco lo jugaba, ahí fue donde jugué voleibol, inclusive llegué a ser capitán de la selección un año de voleibol. La verdad sí, yo tuve muchos problemas, mi padre fue militar y la verdad en ese entonces nos traía muy corto, inclusive no nos dejaba salir. Yo para irme a jugar a a veces me salía de escondidas y llegando era el problema, eran los regaños y a veces hasta nos daban nuestros apes por salirnos. A él no le gustaba, él decía que el fútbol es un deporte para vagos. Posteriormente, pues lo entendió, pero ya cuando yo ya siento que había ingresado, bueno, cuando ya había yo ingresado al sector profesional. Yo estudié licenciatura en turismo en Estacapulco, Guerrero. Nosotros, por azares del destino, yo nací en Ciudad Ixtepec. Mi papá era, como dije hace un rato, era militar y pues ahí lo cambiaban cada rato. También es así, pues somos cinco hermanos y todos nacimos en diferentes lugares de la república, desde Baja California hasta Oaxaca, que me tocó nacer acá. El oaxaqueño fue capitán de un equipo de voleibol y en la prepa número uno de esta ciudad, Gustavo comienza a jugar e integra el primer equipo de fútbol profesional en Oaxaca. Tuve la fortuna, la dicha de integrar el primer equipo a nivel profesional aquí en el estado de Oaxaca. En ese entonces era el INSEC del Aguapjo. Estamos hablando del año 74, 74-75 y este, perdón, en el 75, en el 75 y este, ahí fui el integrante de este primer equipo, ¿no? Y lo digo la verdad con mucho orgullo. Este año se festejan los 40 años. Esperamos hacer algo emotivo, algo para recordar, ¿no? Estudiaba yo preparatoria número uno y pues ahí se, en ese entonces se entrenaba con el profesor Armando Hermida, con el profesor Julio Ortiz Díaz y pues era yo alumno de la prepa uno y en ese entonces, pues era abierto para todos los alumnos de la Oaxaca. Entonces entonces era muy poco el alumnado. Y ahí fue donde me vieron ellos que tenía yo las cualidades. Afortunadamente ese año que llegué se formó el equipo LINSEC, ¿no? Y ellos fueron los que me convocaron, me llamaron para integrar este equipo. Para estudiar la universidad se traslada a la ciudad de Acapulco en Guerrero y comienza a estudiar turismo para dejar un buen rato el fútbol. Pero en su regreso a Oaxaca llega una nueva oportunidad. Ahora es máximo 19 años y tienen que jugar dos medianos que son de 16 y un menor de 15 años. Siempre todo el partido. Sale uno de estas dos, este, de estos dos, este, categorías y tiene que entrar otro de la misma categoría. En ese entonces el máximo de edad era hasta 24 años, ¿no? Y había ya jugadores que habían jugado en primera y únicamente era primera, segunda y tercera. Siento que era un poco, pues el fútbol que antes era un poco más duro, ¿no? Más, este, más duro, no tan técnico como, como ahora, ¿no? Entonces, este, yo jugué esos dos años, de ahí me trasladé a la ciudad de Acapulco y cuando regresé, cuando regresé, el gobierno había comprado el equipo al licenciado Bueno Sánchez. Y, pues la verdad, yo no, pues dejé de jugar muchos años, no tenía yo la, la, este, intención de, de formar, pero yo creo que el destino ya me tenía algo, algo preparado por ahí. Los conocidos, conocía dos o tres que jugaban ahí, que eran de Oaxaca y me dijeron, pues vete a probar, ¿no? Y fui y hasta afortunadamente, este, me quedé luego, luego desde el, desde el primer día me, me, me comentó el entrenador que, que siguiera yo yendo, ¿no? Y afortunadamente me quedé y, pues estuve siete años en el, cuando Oaxaca estábamos en lo que es la, este, segunda A, que ahora es la primera A. El profe, como lo conocen ahora, estuvo presente en aquel partido cuando inauguraron el estadio Benito Juárez en 1987 contra pioneros de Cancún y perdieron. A mí, desafortunadamente, pues los años no pasan en vano, ya no me tocó estar en el equipo que fue este campeón, pero pues ahí tengo dos, dos o tres amigos que, este, participaron, pero yo no tuve la dicha de, de, de formar en, de formar ese equipo, ¿no? Yo ya tenía dos años de haberme retirado. Claro, me tocó el partido de esta inauguración, fue contra Cancún, por cierto, perdimos porque, pues yo creo que el nervio afectó a varios jugadores, ¿no? Pero, pero me tocó el partido inaugural de ese estadio, ¿no? Tanto recuerdos buenos como malos como todo, como este, jugador y más como portero, ¿no? Como portero tienes que tener la atención al máximo. Tuve uno o dos partidos muy malos ahí, con, pues no malos, ¿no? Mala tarde, como se dice. ¿Por qué? Porque no fueron partidos seguidos, ¿no? Fueron muy, este, fueron partidos en un torneo y luego creo que al, creo que al siguiente, ¿no? Entonces fueron, fueron malas tardes. Hubo un partido que perdimos 3-1, creo, y yo tuve culpa en dos goles, ¿no? Pero afortunadamente yo era, yo era, fui un portero regular y no tuve ningún problema en seguir manteniendo la, este, el ser titular, ¿no? El excancerbero recuerda algunos de los grandes goles que le metieron y nos comenta que era un portero único, ya que no utilizaba guantes ni suéter, únicamente se ponía cinta para asegurar sus dedos y tener un mejor agarre. En aquella época no había, como hay ahora, entrenadores de porteros, ¿no? Muy pocos equipos los, este, tenían. Yo trabajaba a la par del, del equipo y uno que otro trabajo por ahí me realizaba yo, ¿no? Entonces yo siento que eso también acortó, si se dan cuenta, en aquel entonces no había tanto jugador portero, tanto portero longevo, ¿no? Como hay ahora. ¿Por qué? Porque ahora ya, ya llevas un, este, un entrenamiento muy, este, programado y eso hace que se, que se alargue tu carrera como portero. Esta fue la primera parte de la historia de un deportista oaxaqueño que sobresalía en nuestro estado. Para Astros del Deporte, Jair Toledo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!